Bien, a 10 días del debut se bajan del bailando Coqui y la mole-moli. Los bajan, los bajan, los bajan. Llevó Guillemina Valdés y dijo, calentadorita, no. Ustedes se acuerdan de Coqui, cómo se hizo famosa, ¿no? Ustedes ni saben quién es. La cara de Maru me encanta. Coqui es una chica por lo de esa. ¿No sabés quién es Coqui Ramírez? Maru, no podés. Quiero que estudies. Ah, vos en los formularios pones periodista. No, no, no la valdés, pues es intelectual. La vía de fundar. No, mentira, pero por ahí me confunde y digo la barbaridad. ¿Quién es Coqui? No, decí la barbaridad. Si yo digo miles de barbaridades. No, no, porque no me acuerdo. Es la que decía, hola, amor. Hola, amor. Y le decía al oído todo lo que le iba a hacer en la intimidad, en las previas del bailando. Y la mole-moli, ¿sabés quién es? Sí, sí. Boxeador cordobés. Bueno, son los dos cordobeses. La mole-moli salió campeón del bailando y del cantando. Nunca entendí el personaje que la gente lo quiere. Un tipo que es sucio, que iba con las uñas sucias, que no se bañaba, que le decía que tenía dolor a chivo, que maltrataba a la mujer y que era machista. Ganó y la gente lo ama. Ahora ya la gente no lo ama tanto porque se descubrió, y esto lo digo seriamente, que es criador de perros galgos para las carreras, que vos viste que es un horror. La hija de Marcelo Tinelli es proteccionista de animales, tiene trayendo a un perro en la cama, gato y qué sé yo. Bueno, la nena se quejó, Marcelo dijo, si la nena no quiere. Un niño se lo gana. ¿Te acuerdas que un día hablábamos de los galgos, que nos mandaron un mensaje? Bueno, ahí está. La mole-moli. De hecho, los bajaron primero de la foto porque tenían miedo que los proteccionistas vayan a hacer un scratch al táter sal cuando iba la mole-moli, porque está muy peleada. Claro, y está Anita Martínez, que también defiende a los perros. ¿Pero qué tiene el malo en la carrera de galgos? Si el gato no le hace nada. Es explotación animal. ¿Vos viste cómo quedan los galgos? Y los abrigan al galgo. Al galgo le encanta correr. No, no corre porque quiere. Al galgo le encanta correr. Cuando quiere, no cuando lo obliga. Si el galgo no corre, se arruina. El galgo tiene que correr y correr y correr. ¿Vos sabés cómo los preparan a los perros? Sí, no, no. Cómo los inyectan. Y no es persuasivo, no es que le sientan a un psicólogo que le dicen correr. Es explotación, es maltrato animal. Es maltrato animal. No es que lo llevan a la Santiago García. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer correr a los levinas. A partir del sábado que viene en el hipódromo de San Isidro. Carrera de levinas. Todo aquel cuyo apellido sea levinas, será obligado a correr. Yo pierdo. Porque es bueno, es bueno para tu salud. Yo pierdo, yo no llego ni al hipódromo. Son levinas o demás derivaciones la familia levita. No, no quiere ser explotación. Porque entran los levin, entran un montón. Gaby, si no corre y cargas. Si no se inyectan y los matan de hambre para que estén flacos y corran más rápidos. Es un horror como quedan los perritos. Una cosita chica. Que corran menos, no los galgos. Si no tienen galgos, corran ellos. Pero realmente, ¿por qué mierda obligar al pobre galgo? Dejar a los galgos tranquilos. No, por ahí hay gente que por ahí, por ignorancia, no es por maldad. No, ¿qué por ignorancia? Por plata. No, yo en el campo tenía un galgo chiquito, los galgos enanos y corría todo el tiempo. Se la pasaba, corría. Pero vos le pegabas. No, yo no hacía nada. No le daban de conas. Los sodomizabas como melo con la oveja. No, eso sí. Esa parte es cierto. Pero lo que corría es lo más bien. ¿Qué vas a decir que le daba ese amor? Proyecto Galgo Argentina. Busquen eso en Google y ahí van a conocer todo el maltrato. No te metan con los perros. Bueno, la cuestión es que se lo cargaron a... Se lo cargaron a Mole Moli por el tema de los galgos. La Mole Moli cometió el error de atacar a la hija de Tinelli en Twitter. Al pedo. Es la hija de Tinelli, Mole. O sea, seas quien seas y la chica se encapricha el padre. No te vas a llevar. Y a su vez te agregó otra, Coquita, como Guillerminita Valdés volvió a Tinelli y es celosita. Y Coqui la única previa que tenía en el bailando era decirle todo lo que iba a decir. Unas barrabasadas terribles que Marcelo se ponía colorado. La cordobesa muy caliente con Marcelo y siempre dejó entrebar que tuvo ahí algo raro. Con ese momento Marcelo estaba...